¡Chao! ¡Chile está ahí! ¡Es la super puta! ¡Uh! ¡Voy para allá! Hola, hace tiempo que te estoy buscando. ¿Eh? Bueno, yo te cuento, yo te estoy buscando porque, nada, a mí tus caderas me hacen absolutamente nada. ¡Más vidas, ¿no? ¡Ja! ¡Por eso te mueves! ¡Apuntad! Y esto es para todas las tías, ¿eh? Que entran a muy zorras.com, ¿eh? Se creen muy guavillas, ¿no? Pues no cruzarte conmigo nunca, ¿eh? ¡Joder!